Amigo empresario, amigo comerciante, ¿tienes problemas con la SUNAT? C.C. CALS, consultoría y auditoría contables. Somos especialistas en auditoría financiera y tributaria y en planeamientos de recursos impunatorios ante la SUNAT y Tribunal Fiscal. 18 años, sí, 18 años en defensa de ti, del contribuyente. C.C. CALS, la solución a tus problemas contables o financieros. Contáctanos al 926-724-741. C.C. CALS, consultoría y auditoría. ¡A tu servicio!